Hello amigos, buenos días. Hoy sí les digo buenos días, pero mañana bien tempranito, que ahora es 7 y 21 de la mañana. Y esta que está aquí no ha dormido. Hoy es jueves, jueves 8 de abril. Y esta que está aquí no ha dormido desde ayer miércoles sobre la una de la tarde más o menos que me levanté. Porque ya saben, tengo cambiado los horarios con los bebés y todavía no he dormido. Así que bienvenidos a un nuevo vlog. Espero hacer cosas, no sé, que les sea interesante o que les guste ver en este tipo de videos, ya saben. Y como pueden estar viendo por ahí, ya vieron que cambié. Ay, no me acuerdo quién fue una de ustedes que me comentó lo del cambio de los cuadros. Pues miren, ya lo hice, es una de las cosas que estaba haciendo ahí. Menos mal que no había que clavar, ni dar golpes, ni nada por la madrugada. Lo único que había que hacer era quitar los otros dos cuadros. Que lo que había puesto era estas cositas que es como para, de este tipo de clavitos así. Pero lo que había puesto es que se quitaba fácil. Hay uno que se me quedó ahí, ya después lo quité. Miren, 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 miren esto. Miren el panorama. Ahí están Martillo, Reguero. Y estaba terminando de editar el videíto que van a estar viendo este web cuando estoy grabando. Por allá donde he estado sentada y hablando un poco con mi paisana. Pues así, viendo las noticias, a ver qué pasa. Y así amanece el día, por aquí podemos chismar un poquito para afuera sin tener que abrir la puerta. Todo normal, la cocina regada. Ahora voy a preparar para hacer mi cafecito. Y así es como viene amaneciendo acá. Miren qué belleza el sol que viene por ahí. Así amanece esta parte de la ciudad. Es la ajetreo. No es en la esquina caliente. Bueno, hasta ahora no. Pero bueno, ay, miren qué belleza. Esto se me lo hace una captura. Listo, captura tomada y ya publicada en Instagram también. Por aquí otra vez. Muy bien. Lo dije que iba a hacer varias cosas pero no hice nada al final. No lo logré. Once y pico de la mañana. Comí algo, me acostaba conmigo y me levanté tardísimo. Y con este ruido es imposible. Hacer algo. Están haciendo algo ahí, ven, como soldando. Me estuvo cayendo la tarde. Entonces, amigos, imposible de hacer nada. Así que mañana será otro día. ¡Suscríbete! 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 Otra vez, aquí. Seguimos a la meta. Ahora estoy rapido así, sin lavarme la boca ni nada. Me puse algo, un trapo de hidrocebeta hasta de la lavadora. Porque mi mamá, mi vecina Ophelia, me creyeron que aquí en la Macumba habían sacado café. Porque ahí adentro de la parte del... Aquí es donde está el restaurante y todo eso, la piscina. Hay una tiendecita que es Caracol. Parece que esa es la que pasaron a MLC. Se me estaba diciendo... Dijo que no le hagas casi nada en la tarjeta. Son como 40 pesos porque todavía tengo que ir al banco. Pero vamos a ver a ver si... A ver si alcanzamos café. Ya saben, la lucha por el café. Eso no puede faltar. Así que... Vamos a ver. Ya después les contaré. ¿Qué más hacemos el día de hoy? Así que nos vemos un ratico. ¡Hola, amigos! Compramos el café. Compramos el café. Lo tenían guardado para nosotras. Mira. Lo tenían guardado para nosotras. Quedaban dos nada más. Osiris preocupada porque dice que yo no fuera a comprar todo el dinero de café. Opa, sí mismo se va para YouTube también. Y Osiris lo ve así de paso. Osiris, saludos hasta Italia. Esa es mi vecina de Ofe, casi como familia. Así que ya saben. A ella le comentaron una caja de que habían sacado café aquí. Nosotros vinimos corriendo. Pero de verdad, como dice Ofe, nos dejaron dos paquetes de café. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Café turquino. Café turquino. Y los paquetitos chiquiticos. De los de 3.45, ¿no? Sí, 3.45. Ay, Dios mía, señora. Me voy a venir la lucha por el café. Y así vamos. Miren qué bonito. El paisaje. Tan cerca que estamos aquí no sabíamos. Así mismo. Estamos cerquiticos aquí mismo. Y no nos enteramos de nada. Pero bueno. Ya lo sabemos ya. Hay que estar al tanto. Hay que venir cada rato. Sí, hay que dar vueltas. Y hay bastante alcohol. Ya sabes. Bueno, alcohol ron. Ya no, si hay ron. Pero el ron que hay... Le ronca. Le ronca como... Está cariñoso el ron. Muchachos. Muy rico. Se ve que está rico. Buenísimo. He llegado, amigos. Esto va a ser como un vlog medio que loco. Miren lo que... Yo puse a recoger mi vecino y yo ahí adelante en unos cocos... Unas cáscaras de coco seco. Para poner y quemarlas ahí ahí en el balcón cuando esté cayendo la noche para los mosquitos. No sé si hay quien una vez me dijo que eso no deja afecta a humo. De todas maneras, lo que voy a hacer es el cierre. Y pongo a dar un poco de humo ahí, ya tú sabes. Tipo indio. Y qué bueno. Bueno, como ya les comenté lo del café. 3.45 porque es de los paqueticos chiquititos. Pero bueno, por lo menos alcanzamos uno para uno. Lo que hay que ir cada rato a ver este tipo de café. Esto es lo que sí huele bastante. Y ahí vamos a voy. Ahora sí, pero yo lo dejo así para que no me arañe a la puerta. Miren cómo está, miren cómo está. Y hasta aquí la caminata. Entonces amigos, este paquetico de café lo que voy a hacer es que se lo voy a guardar a mi mamá. Que allá también está un poco escaso. Pero se lo voy a guardar ahí a ver si se lo puedo demandar o no sé. Vamos a ver. Amigos. Bueno, como ya ven y les dije que iba a guardar el paquetico de café para mi mamá. Con estos pelos en candela. Pues bien. Terminando de grabar ese pedacito. Me entra una llamada de mi mamá que me dice que mañana es posible que venga. Es lo que tiene pensado. Y aunque sea pasar el sábado y sería el domingo. Entonces yo contentísima que sea pasar un rato, un día con mi mamá. Después de tanto tiempo. Y entonces, con razón voy a hacer lo que ya tenía planeado hacer, ¿no? Reciclando. Reciclando comida. Reciclando pan. Tenía unos panes guardados ahí en el minis frío. Yo voy a dar a comprar los panes y no me los como. Entonces no los tengo. No los tengo en la casa y me da ganas de comer pan. Entonces no los tengo y no me los como. ¿No entienden eso? Entonces lo que voy a hacer es que voy a preparar un pudín. A esa hora yo no lo hago. Y a ver entonces siempre voy a estar y tener algo de meriendita para mi mamá también, ¿no? Y con la ceñilla lo que voy a hacer es que me quedó del merendón con el batido. Lo que voy a hacer es que el pedacito que me quedó voy a picarnos en el rodaje. Lo voy a poner en el horno de acero como tostadito. Y tener eso preparado para las meriendas en estas madrugadas. Así que hoy no sé si me dormiré temprano. Y si no me duermo, correré el tiempo que mañana tendría que ir a buscar a mi mamá. Ahí es el puente de... ¿Cómo se llama el puente? El puente este... El puente de Arroya Arena. Eso es a quien lo dice. Entonces voy a hacer eso. Voy a preparar el pan. Lo voy a dejar remojado en leche. Para cuando llegue el agua que se forme todo el reguero. Tener el agua en la playa para hacer todas esas cositas. Pues entonces soy muy contenta porque mañana voy a tener en mi mamá. Que es un ratito conmigo. Entonces vamos a ver qué hacemos. Mira, una de las cosas que hago el pan cuando voy a hacer el pudin. Es quitarle esa parte del río de la cascarita. Esa capa que se crea. Para que no queden esos trocitos. Que igual se puede hacer así, ¿no? Pero para que no queden esos trocitos así dentro del pudin. Para que quede bien lisito. Eso es a gusto y preferencia. Miren, esta es la cantidad de leche en polvo. Que voy a estar utilizando solamente leche en polvo. Lo que voy a hacer es diluirla con un poquito de agua. Para que me quede bien cremosa. Y ya después yo veré si le he hecho más. Ya saben, le he hecho a veces estas cosas. Yo las hago sin medida. Por lo menos el flan y el pudin lo hago sin medida. Como pueden ver aquí la cantidad. Estaba utilizando cuatro panes. Bueno, mis paisanas cubanas saben cómo hacer con el cubano los pudin. Ya después los dejo, como les dije, un ratito remojándose. Y ya después que le agrego los demás huevos. Yo para el pudin no voy a tener, no, como con el flan no me gusta utilizar mucho huevo. Porque ese gusto así es demasiado huevo no me gusta. Con esos cuatro panes voy a estar utilizando dos huevos nada más. Voy a estar utilizando esa misma jarrita de azúcar. Esa misma cantidad de azúcar. Y voy probando más o menos el gusto. Si veo que lo hace falta, le eche que lo agrego un poquito más. Una pizquita de sal y un chorrito de vainilla. Ojalá tú dieras coco para darle agregado. Porque de coco lo que tengo ahí es un pedacito de, un pedazo de pie de coco. Que no sé si aprovecharlo también. Ya saben, esto es aprovechamiento. Y coger esa masa, esa masita de coco y agregarse el pudin. Ustedes creen, vamos a ver que hago. Yo soy media loca. Y yo también con el pan que me quedo más. Otro que tengo ahí también voy a hacer tostada con él. Ya saben, aprovechamiento. Buenos días, aquí tengo a mi Omidy. La fui a buscar y me estoy congelando. Tengo las orejas arriba del tribilín. Se me congelaron las orejas. Pues bueno, aquí ya tengo que hacer ella solo por un día. ¿Solo por un día? Ella con su café. Chacha fanática. Amigas, aquí vamos con la juventud acumulada. La señora Ofelia por aquí. Mi mamá por allá. Y otra señora por allá. Aquella sí lleva energía. Aquella es un pulo de amarillo que tiene energía. Vamos arriba a los cuellitos. Con la gallina. Ay, Dios mío. Yo nunca he ido. A ver si vemos bien. ¿Es ahí? ¿Es ahí donde está la cola esa? No, no. Ajá. Ah, porque hay una cola. Miren la directiva de atrás. Esto es de... ¿Cómo es? Ay, qué asustos. De... De salud pública. Ah, de salud pública. La dirección... No sé qué cosa de salud pública. Ya me había asustado allá con aquella cola. Si la vano en una tierra, la vano se va a pie. ¿Viste cómo están? Mira qué es la aumentación de la gente ahí. La gente no tiene atención de aquí. Y las guaguas, sé que ya no me monté. Otra vez yo le digo, yo estoy aquí. Y si pasa una guagua en el monte, no me monté. Porque mira. No, no, las guaguas se ponen ahí. No, 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 no. No, 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 no. Tomate, acerque. Tomate. Mercedes que llegó la primera. Los plátanos están buenos. Buenas plátanos. No sé, señora. Bueno amigos, ya hemos llegado y aquí tenemos las compritas. Estos son plátanos, los venden como plátanos machos. Bueno, no sé, que hay que sepa, como plátano macho, pero para mí que eso está como que cruzado. Para mí que estaban probando porque cruzaba con el fría y con el plátano macho. ¿No está bien? Porque no... No parece un plátano macho en realidad. Una buena calabaza. Vamos a preparar unos frijoles colorados. Que no le puede faltar la calabaza. Unos tomáticos y unos pepinos. Eso compré ahí un poquito porque mi papá no va a comer. Pues ya con eso. Y ahí gasté, ¿cuánto fue? Ciento... Como 130 pesos, algo por ahí. 130, 135 pesos en eso. Y pues sí, amigos, hoy toca unos frijoles colorados. Yo creo, no sé si ya por aquí dejaré el vlog. Pero bueno, una buena caminata que hicimos. Yo no... En ese... Por eso el lugar yo pasaba cada rato, ¿no? Cuando iba para la Wi-Fi que está por abajo por 51, pero nunca me había fijado. No sé, como hicieron unos edificios nuevos ahí. Y no sé, están surtiendo más esa parte. Es estatal. Un mercadito estatal y hay una bodega también. Bueno, creo que por ahí ya vamos terminando el vlog. Que verán el día de hoy. Así que yo pasaré el día de hoy con mi mamá. Que se va mañana. Un pasadilla. Nada más. Así que nos vemos en un próximo video. Ya saben, cuídense mucho, muchos besitos y bendiciones para todos. Saludos hasta donde te encuentres. Y besitos desde Cuba.